La lista oficial de las personas más adineradas del mundo 2022 ya fue publicada en el portal oficial de la revista Forbes el día de hoy, y ya nos tiene información muy importante sobre el mundo de las grandes finanzas y sobre los super millonarios del mundo. Antes de ir con la lista de este año destacaremos algunos datos que te pueden parecer interesantes. Hay menos multimillonarios este año en comparación del año pasado, en esta 36ª edición de la lista de multimillonarios del mundo hay 2.668 multimillonarios, 87 menos que el año pasado. El país que más multimillonarios perdió fue Rusia, donde ahora hay 34 multimillonarios menos que el año pasado, seguido de China. La fortuna conjunta de todas las personas que figuran en la lista asciende a 12,7 billones de dólares. Mark Zuckerberg ya no está en la lista de las 10 personas más adineradas del mundo, mientras que Shang Jingming, el dueño de TikTok, se encuentra en el top 25 de la lista. Por cierto, Shang Peng Xiao, el CEO y fundador de Binance, es el hombre más adinerado del mundo cuya fortuna se debe a las criptomonedas, y se encuentra ahora en el puesto 19 de las personas más adineradas del mundo. Finalmente, mil de los multimillonarios de la lista son ahora más ricos que en comparación del año pasado. Recordemos que esta se trata de la lista oficial de la revista Forbes para el 2022 de los multimillonarios del mundo. Para la metodología se utilizó los precios de las acciones y tipo de cambio al 11 de marzo de 2022. Ahora sí, veamos la lista de las 10 personas más adineradas del mundo. En el puesto 10 se encuentra Mukesh Ambani, el multimillonario indio dueño de la residencia privada más cara del mundo, el edificio Antilia, se encuentra en la lista oficial de las personas más adineradas del mundo de la revista Forbes para el 2022, con una fortuna de 90,7 mil millones de dólares. Mukesh Ambani es dueño de Relias Industries, la empresa más valuada de India y una de las más valuadas de Fortune 500. El multimillonario exdirector de Microsoft y dueño del equipo de la NBA Los Ángeles Clippers, Steve Ballmer, se encuentra este año en el noveno lugar del top 10 de las personas más adineradas del mundo, con una fortuna calculada en 91,4 mil millones de dólares. Es uno de los hombres que salió de la generación de los multimillonarios de las computadoras. Larry Ellison ocupa el octavo lugar del top 10 de la lista oficial del 2022, con una fortuna calculada en 106 mil millones de dólares. Larry Ellison es un informático teórico y es fundador de Oracle, una empresa de software y tecnología que desarrolla soluciones para empresas y gobiernos. En el puesto 7 se encuentra Sergey Brin, uno de los cofundadores de Google y actual presidente de Alphabet, la empresa que conglomera y controla a Google, YouTube, entre otras. Brin, a sus 48 años de edad, posee una fortuna de 107 mil millones de dólares, con lo que se sitúa cómodamente en el puesto 7 de los hombres más ricos del mundo en el 2022. En el sexto lugar de la lista de los 10 personas más adineradas del mundo para el 2022 se encuentra Larry Page, cofundador junto con Sergey Brin de Google. Ambos controlan más del 16% de Alphabet, la compañía dueña de Google. Al día de hoy Page posee una fortuna calculada en 111 mil millones de dólares. En quinto lugar se encuentra Warren Buffett, con 91 años de edad y una fortuna de 118 mil millones de dólares. Ha estado en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo por más de 20 años. Warren Buffett es inversor, además de filántropo. Desde niño aprendió a invertir en la bolsa de valores. Actualmente su empresa, Berkshire Hathaway, es a su vez accionista de empresas como Amazon y Microsoft. Bill Gates se encuentra en el puesto 4 de esta lista con una fortuna de 129 mil millones de dólares. El multimillonario cofundador de Microsoft es el empresario más exitoso que surgió en la época de los ordenadores personales. Fundó Microsoft junto con Paul Allen y se ha mantenido en los primeros puestos de la lista por más de una década. En el tercer lugar de la lista de personas más adineradas del mundo se encuentra Bernard Arnault, el rey indiscutible de lujo, hombre más rico de Francia y de toda Europa en general. Bernard Arnault es dueño de LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy, un conglomerado multinacional dueño a su vez de más de 76 marcas de lujo de renombre mundial. Bernard Arnault tiene una fortuna calculada de 158 mil millones de dólares y con 72 años de edad, es uno de los mejores inversores del mundo puesto que ha invertido en empresas que a la larga fueron éxitos absolutos. En segundo lugar se encuentra Jeff Bezos con una fortuna calculada de 171 mil millones de dólares. Jeff Bezos es fundador de Amazon, la empresa de comercio electrónico más grande del mundo. Actualmente renunció a la dirección de Amazon para abocarse al que ahora es su proyecto insignia, Blue Origins, una empresa aeroespacial que contrata directamente con el gobierno norteamericano a través de la NASA. Jeff Bezos ha sido el hombre más adinerado del mundo durante los últimos tres años. Después de su divorcio a finales de 2019, su exesposa Mackenzie Scott se ha convertido en la cuarta mujer más adinerada del mundo. En el primer lugar de la lista de las personas más adineradas del mundo en el 2022 se encuentra Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX con una fortuna calculada de 219 mil millones de dólares. Elon Musk es sudafricano canadiense con nacionalidad estadounidense. Sus empresas están revolucionando el mundo de la tecnología. Tesla Motors está diseñando los vehículos eléctricos más modernos del mundo mientras que SpaceX está a la vanguardia en la exploración espacial firmando contratos con la NASA y otras agencias espaciales del mundo. Elon Musk empezó en el mundo empresarial creando Paypal y vendiendo la empresa para financiar sus proyectos actuales. Actualmente es considerado el emperador de Marte debido a su propósito de colonizar el planeta rojo. En el mundo de las criptomonedas está a la espera del lanzamiento de una criptomoneda a la cual él quiso llamar Marscoin. Sin embargo, el nombre ya viene siendo usado por otro proyecto. No obstante, ante el posible lanzamiento de dicha criptomoneda ingresará también en el mundo de las finanzas descentralizadas. Bien, es necesario recordar que esta se trata de la lista oficial de la revista Forbes para todo el 2022. Pese a que sabemos que las fortunas cambian constantemente y todos los días los puestos podrían cambiar, esta lista se toma como lista oficial para todo el año. Los siguientes puestos de la lista de este año son los siguientes. Gautam Adani, otro magnate indio dueño de Adani Group, es la onceava persona más rica del mundo actualmente con una fortuna de 90 mil millones de dólares y sería el segundo multimillonario de India en este top. En el puesto 11, con una fortuna de 82 mil millones de dólares se encuentra Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York y dueño del imperio Bloomberg, una compañía estadounidense de asesoría financiera, software, data y media bursátil, además de la revista Bloomberg que también elabora un índice de multimillonarios. En el puesto 12 se encuentra Carlos Slim Elou, con una fortuna de 81,2 mil millones de dólares, el magnate mexicano de las telecomunicaciones, es el hombre más rico de México y de toda América Latina. François Bettencourt Meyers, con 74,8 mil millones de dólares de patrimonio, es la matriarca dueña del imperio L'Oréal de Francia. Con sus 68 años de edad, es la catorceava persona y la mujer más adinerada del mundo en este momento. Mark Zuckerberg, el conocido multimillonario dueño de Meta, la compañía dueña de Facebook, Whatsapp, entre otros, ha perdido gran parte de su fortuna luego de la estrepitosa caída de las acciones de Meta, que muchos relacionan con el ascenso de TikTok y los problemas de la compañía en Europa. Mark Zuckerberg, con una fortuna de 67 mil millones de dólares, se encuentra ahora en el puesto 15 de las personas más adineradas del mundo. Song Shang Shang, el creador y dueño de la empresa de agua embotellada Nongfung Spring, es el hombre más rico de China y se encuentra en el puesto 17 de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 65,7 mil millones de dólares. Jim, Alice y Rob Walton, los tres hermanos herederos del imperio Walmart, se encuentran en el puesto 16, 18 y 19 de la lista de los hombres más ricos del mundo, con fortunas de 66,2 mil millones, 65,3 mil millones y 65 mil millones de dólares, respectivamente. Cabe destacar que su padre, Song Walton, patriarca del imperio, fue la persona más adinerada del mundo desde 1990 hasta 1996, triplicando incluso la fortuna del segundo hombre más rico del mundo en 1993 y 1994. Finalmente fue superado en 1996 por Bill Gates dando paso a la era de los multimillonarios de los ordenadores. En el puesto 19 se encuentra Shang-Peng Xiao, más conocido como CZ, es la primera vez que un multimillonario de las criptomonedas se encuentra en un puesto tan elevado de la lista de la revista Forbes, lo que demuestra la dirección que están tomando las finanzas descentralizadas. Shang-Peng Xiao es el CEO y fundador de Binance, el exchange de criptomonedas más grande y más seguro del mundo. Para quienes no lo saben, un exchange es una plataforma en la que se compra, vende, transfiere e intercambian criptomonedas e incluso NFTs. Voy a hacer un breve paréntesis aquí, ya que sin importar desde donde estás viendo este video, si deseas entrar de forma segura al mundo de las criptomonedas, te recomendamos usar Binance. Este canal ha sido elegido por Binance para ofrecer el 20% de descuento en comisiones de por vida, con lo que te puedes ahorrar mucho dinero en la compra de criptomonedas así como en trading. Por tanto, aprovecha y suscríbete a Binance desde el enlace de la descripción de este video o desde el primer comentario anclado. Ahora sí, continuemos. En el puesto 20 hay un empate y se encuentran los magnates Charles y Julia Koch, dueños de Koch Industries con una fortuna cada uno de 60 mil millones de dólares. Zhang Jingming, el multimillonario chino, dueño de la red social de mayor crecimiento del mundo, Tik Tok, se encuentra en el puesto 25 de la lista con una fortuna de 50 mil millones de dólares. Mackenzie Scott, con 43,6 mil millones de dólares, se encuentra en el puesto 30 de la lista. La ex esposa de Jeff Bezos es actualmente la cuarta mujer más adinerada del mundo y una de las principales accionistas de Amazon. Finalmente, la cantante y compositora Robin Rihanna Fenty, más conocida simplemente como Rihanna, ha ingresado en la lista de multimillonarios del mundo. Actualmente se encuentra en el puesto 1729, con una fortuna de 1,7 mil millones de dólares. Rihanna ha logrado su fortuna como empresaria con su compañía de cosméticos, Fenty Beauty. Aún existen infinidad de datos por leer y resumir de esta lista publicada por la revista Forbes. En los próximos videos estaré resumiendo la lista de los hombres más ricos de América Latina y de algunos países latinoamericanos. Por favor, deja en los comentarios qué más te gustaría saber sobre la lista de multimillonarios de Forbes. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.